Bueno, buenos días. Soy Gorka Alcorta, consultor de comunicaciones y ciberseguridad en la empresa Zikon, perteneciente al Grupo Electra. Somos partners de Siemens y primero darle las gracias a Joaquín por invitarnos a participar en esta jornada y al centro formativo por montarnos todo esto y prepararnos esta jornada. Me imagino, no sé qué conocimientos o qué asignaturas estáis dando. Buenos días. La idea de esto es daros unos conceptos sobre la ciberseguridad en el mundo industrial y explicar las pequeñas diferencias que hay con la ciberseguridad en el mundo IT. Yo soy informático, vengo del mundo de IT y soy un industrial reconvertido. Entonces, saber que desde hace unos años la revolución industrial, la 3.0, famosa anteriormente, es cuando se empezaron a meter toda esa parte de robots, de automatismos en la producción y realmente cuando veis eso de revolución industrial de 4.0, simplemente significa que se está metiendo ya con la digitalización. Ya no nos basta solo con producir, con tener máquinas, con tener prensas, con tener tornos, sino que queremos saber cuánto consumen, cuánto se van a variar, qué revoluciones están dando, por qué dos máquinas que son iguales, una me produce menos piezas que otro, esos análisis de sensores, cruzarlos con otros RPs, conseguir, incluso ahora estamos trabajando en gente que quiere leer los consumos de las máquinas, los cruza con los horarios de las facturas de la luz, estamos hablando de empresas que tienen hornos que gastan mucho, y hace ciertos procesos a ciertas horas que sabe que es más barato, o sea, eso se consigue hacer con todo esto. Bueno, pues bien, es una buena idea, es un progreso, seguramente el que en unos años no se meta aquí como industria se va a quedar en un aspecto de industria artesanal y o es muy bueno o hace un producto muy bueno o se va a quedar fuera del mercado, porque es lo que viene. Lo que vamos a ver también es que todas estas máquinas que hemos ido conectando, bueno, pues arrastran los problemas de que no estaban originariamente preparadas para conectarse a Internet. Una cosa que tenemos que tener clara es que si yo tengo un ordenador y tengo correo electrónico, no me hace falta más, no me hace falta ni tener Internet, tengo salida a Internet. Y si desde ese mismo ordenador tengo acceso a mi máquina, ya tengo un puente abierto entre la máquina e Internet. Con lo cual ya he expuesto una máquina que anteriormente no estaba preparada para ser expuesta. Y evidentemente son máquinas, no son como los ordenadores o los servidores, que cada 4, 5, 6 años se cambian. Bueno, pues si no tenemos dinero igual cada 8, ¿no? Pero las cosas van por ahí. Podemos comprar una prensa, podemos comprar un horno, podemos comprar un CNC, un torno, y lo podemos tener funcionando 10, 15, 20 años e incluso más. Y la máquina va a seguir funcionando bien. De hecho, actualmente hay una propuesta, una revisión de la parte de seguridad en máquina. No sé si alguno venís de la parte de mecatrónica o ese mundo. Bueno, pues hay una propuesta para el próximo año en la cual se va a revisar todas las máquinas que originariamente pasaron ese nivel de seguridad y no estaban diseñadas para conectarse y posteriormente se le han añadido módulos para conectar. Hay que volver a analizar esa conexión, ¿no? Bueno, pues vamos a ver un poquito qué es lo que todo esto significa, ¿no? Vale, lo que vamos a hacer en esta primera parte es hacer una introducción a la ciberseguridad OT, hablar de la interconexión de los sistemas de una planta productiva OT de forma segura, porque ahí es donde está el problema, ¿vale? Cuando yo tengo una planta que no está conectada, no me puede pasar nada. Bueno, eso también es relativo, ya hablaremos. Pero cuando la conecto es cuando tengo los problemas, ¿no? Y luego, ¿cómo gestiono esa conectividad remota? Y vamos a ver una herramienta que se llama SINEMA-RC. Vale, esto, como os decía, Zipcom y el grupo Electra somos partners de Siemens. En este caso, tenemos la certificación de Industrial Stead Network, con lo cual tenemos certificación para montar redes industriales. Este sería el esquema de una planta estándar, ¿eh? Luego, cada planta es un mundo y cada fábrica y cada sector es otro mundo. Aquí vemos, si os fijáis, tenemos una parte de oficina y luego la parte de producción de coreles. Separamos los equipos de despacho, que sería, pues, desde diseñadores, administrativos, toda la parte de gestión, a lo que es la parte de planta. En la parte de planta puede que tengamos algún PC, puede que tengamos alguna impresora para sacar alguna orden, pero lo normal es que tengamos este tipo de cosas. Esto que veis aquí, un PNC, esto es un PNC 1200. Estos son los elementos que controlan, es el corazón de las máquinas. Aquí va todos los programas, se hace el diseño de lo que es la producción, llegan las lecturas de los emisores, va contra accionadores, mueve palancas, acelera, decelera motores. Esto realmente es lo que tenemos abajo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos sectores? Vamos a ir ya a la parte buena. Esto es una planta. Esto es lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a hablar y qué es lo que pasa. Aquí, si os fijáis, bueno, tenemos lo que hemos hablado. Tenemos un PLC, tenemos HMI, son esas pantallas que veis en planta que interactúan, en la cual podemos cambiar el comportamiento de estas máquinas, acelerarlas, pararlas, bueno, cambiar ciertos valores. Tenemos esos robots o sensores automatizados, en este caso va por Wi-Fi. Tenemos robots, en este caso ahí estoy viendo un KUKA. Y, por supuesto, tenemos operadores que interactúan con todo ello. ¿Y cuál es el problema que tenemos ahora? Pues que todo esto lo vamos a conectar con SAP, con Oracle, con sistemas de análisis de datos, el famoso Business Intelligence, bien, lo vamos a subir a la nube y todo se tiene que juntar con todo. En cuanto hacemos eso, ya tenemos la parte de abajo expuesta. Al final, por mucho que esto os diga que es un PLC, que es el corazón de la máquina, sigue siendo, pues es un ordenador, es una TPM. Trabaja a bajo nivel igual. Incluso, no sé, igual Joaquín me puede decir, pero muchos de estos sistemas ya por debajo suelen llevar sistemas operativos o Debian o Windows. Sí, en este caso, el nuestro es una de las bases propias de Windows. Sí, basado en Debian. El Debian, si no sabéis, es una versión de Linux. Bueno, pues entonces, al final, todo esto que está abajo, como ya es conectable y para gestionar y hacer esos procesos, es, bueno, un ordenador especializado en la parte de producción. Vale, entonces, ¿qué diferencias vamos a ver en el mundo de IT y el mundo de OT? Para que nos pongamos en situación. Vale, si os veis el mundo de IT, hablaríamos de oficinas, hablaríamos de administración, de gobierno, de, bueno, pues, esos edificios donde hay 50, 100, 200, 1000 personas, ¿vale? Gestionando con sus ordenadores las cosas y, con lo que os he dicho, se prima la rapidez y se puede permitir el reinicio, ¿vale? En principio no tengo ningún problema si me dice el técnico, oye, se me ha quedado bloqueado, te llaman por teléfono, todos os habrán llegado y dices, pues, esto es un niño, se apaga y vuelve a encender. Bueno, pues igual, si en la planta apagamos y encendemos, pues si estamos hablando de una refinería o estamos hablando de una fábrica de cristal, paramos un horno y toda la producción se ha perdido y supone un montón de dinero. Puede llegar a producir, aparte del material escopeado, incumplimientos de plazo de entrega, sanciones con proveedores, ese es el problema que tiene la industria. La industria, su principal función es producir y que no se pare la producción. A mí, al final, para enviar un correo electrónico, pues me sale el relojito de Windows, me sale la espiral y me da igual que tarde un segundo, diez segundos o treinta segundos. Al final, lo van mirar. En estos ciclos de producción, estamos hablando de que, cuando hablamos ya, de milisegundos. Estamos hablando de producciones de un segundo, de quinitos milisegundos. Incluso hay unos sistemas ya que son muy, 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 tiempo real y socro, ¿no que se llama? Que hablamos de dos milisegundos incluso menos. ¿Vale? Entonces, un retardo, una parada, un reinicio, pararía toda la producción, por seguridad, seguridad física. Claro, al final hay gente trabajando, se producen destas químicas, hay motores que se calientan. Cuando se produce un tiempo de espera superior al establecido, las máquinas se paran o deberían de hacerlo. Ese es uno de los principales problemas. Otro problema que tenemos en OT. Bueno, pues esas máquinas que hemos visto están hechas para durar. Nadie va a comprar una prensa que tiene que cambiarla dentro de cuatro años. Estamos hablando de máquinas que van en cien mil, doscientos mil, un millón de euros, dependiendo de qué tipo de máquinas, y van a estirarse y van a durar, pues, diez, quince, veinte, veinticinco años, incluso conozco plantas que tienen, como dicen, se dice el pecador, pero no el pecador, que fabrican ruedas y llevan más de veinte años produciendo con las mismas máquinas y funcionan perfectamente. Son máquinas que, bien mantenidas, pueden aguantar eternamente. Eso que supone, supone que una máquina que yo hago ahora mismo, a fecha de hoy, y tiene que durar quince, veinte años, tiene que garantizarse, en una parte, los recambios, el mantenimiento y, por supuesto, el diseño original de ahora no va a estar preparado para los problemas que van a pasar a nivel de ciberseguridad dentro de quince, veinte años, porque habrá otros sistemas, habrá otros tipos de ataques, habrá otras cosas. Bueno, pues, eso que es tan lógico es lo que nos está pasando ahora con las máquinas que ya tienen quince, veinte años. Otra diferencia que vais a ver es el tema de, aprovechando, estos dispositivos, como he visto aquí esta margenita que os he traído, os he traído un poco, ya veremos un poco que os lo va a contar todos, os he traído ya elementos gestionables, ¿vale? Os he traído un router, os he traído switches gestionables, este tiene una parte de fibra y otra parte de cobre, explicaremos por qué la fibra y por qué el cobre. Aquí he traído un TAP, este aparato, este es exclusivamente un sistema para seguridad o para detectar cobre. ¿Qué es lo que haces? Fijaros que tiene aquí dos conexiones y aquí otras dos, ¿vale? Cuando yo detecto algo raro en planta, que, pues, cáminas, que no sé qué es lo que pasa, quiero saber si alguien me está entrando, si tengo algún intruso, lo que hago es, bueno, puedo poner diferentes sistemas que me van a detectar, pues, las tramas que se comunican, los diferentes elementos de comunicaciones, pero cada elemento solo va a pasar al siguiente las, digamos, las tramas correctas. Si alguien está metiendo tramas no completas, en cuanto llega un elemento, este las corta, me da sus problemas, pero no la propaga al siguiente. Esto lo que hago es, lo meto en medio del cable, cojo el cable, lo meto aquí y por aquí, continúo al otro lado, y me lee todo el tráfico que pasa por ese cable. Correcto, incorrecto, completo e incompleto. Lo capturo en mi ordenador y entonces estoy viendo quién me está atacando a qué. Esto se llama CAD, un sistema que junto con otros sistemas de ciberseguridad se utiliza. Está muy bien, ¿eh? Por ejemplo, lo más habitual de esto es detectar a mí. Muchas veces, pues, cualquier elemento de planta tiene una tarjeta de red que nos tiene un problema físico, que está estropeada, y de vez en cuando emite, pues, por cortos o por algún problema, emite tramas que no son las correctas para Internet o para Internet, en este caso. Y eso hace, pues, que otros elementos se puedan parar o bloquear la red. Con esto lo detectaríamos. Todavía es más habitual de eso que el tema de los ataques extranjeros, que van por otro lado. Aquí tenemos un firewall, un SD646, este, bueno, es un firewall de alta gama, y aquí tenemos un firewall, un SD615, que este es más de estar a la altura del máximo, para el tema de desfrutación. Todos estos elementos van a ir instalados en esas máquinas que hemos dicho que van a aguantar 10, 15, 20 años. Por lo tanto, fijaros que la parte de normativa es prácticamente igual que un elemento de comunicaciones, está en la oficina, un switch, un protocolo, a nuestra en la casa. A nivel interno, estos elementos vienen con 5 años de garantía y Siemens garantiza piezas, creo que son 10 años después de su descatalogación, para el tema de mantenimiento. Con lo cual, si compramos una máquina que nos ha costado 300.000 euros, nos garantizamos que los siguientes 15 años, comprando un dispositivo de estos, vamos a parar con actividad. No vaya a ser que tengamos una máquina de 300.000 euros o de 200.000 euros, y dentro de 4 años no va a poder acercar. Se lleva un problema. Por supuesto, si dentro de 5 años, como hemos dicho, todo va a cambiar, lo que haremos será lo que se hace la industria. Tengo la máquina antigua, tendré dentro de 5 años las comunicaciones antiguas y pondré las nuevas con las nuevas protecciones para la vida. ¿Vale? Vamos a hacer las papas. Vale, lo que os decía, emite el concepto de seguridad está maduro, quiere decir que llevamos ya 30, 40 años pegándonos con virus, pegándonos con hackers, pegándonos con, pues con todo tipo de problemas que hemos cifrado, el cripto-logger, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ya las empresas, en principio, saben cómo actuar, tienen procedimientos, tienen antivirus, tienen firewalls, tienen firewalls, los next generation, ya hablaremos de esos firewalls, y, bueno, pues ya tienen cierta, cierta experiencia cómo tratar el tema de los virus en internet. En cambio, no te es nuevo, es lo normal, es que vayan a sonar planta, ya veremos después cómo, y, pues, nunca han conectado esas cosas en internet. Justo justo, igual tienen fábricas grandes, con gran producto y con numerosos empleados, pues al final tienen 10, 12 equipos de oficina, un servidor, incluso ya el correo lo han pasado a la nube, no lo tienen ahí, y, bueno, pues, con eso iban trabajando, y de repente, pues han pasado de conectar esos 10 equipos, igual a conectar 6, 8, 10 líneas de producción, que supone que han metido más de 100 equipos. Ese es otro problema que veremos. Homogenización, evidentemente, en IT, pues todo es más o menos estándar, ¿vale? Tenemos ciertas variedades de Linux, tenemos Windows, tenemos servidores de diferentes sistemas, pero el protocolo básico es OTCP-UDP, ¿vale? Y todo es estándar. Normalmente, salvo antiguamente con los equipos Mac, si alguna vez tenéis más, sabéis lo que se sufría para conectarlo con las aplicaciones de PC, cualquier elemento se va a poder conectar con el otro. En la parte de IoT, el problema que tenemos es que, por un lado tenemos Siemens con los estándares, por otro lado tenemos Onron, tenemos Mitsubishi, tenemos Fagor, un montón de fabricantes y cada uno habla su idioma, habla su protocolo, ¿vale? Actualmente, bueno, pues parece que empiezan a, ya se están yendo todos los fabricantes, aparte del suyo propio, si no me pongo equivocado, es el OPC1, un poquito que se está extendiendo, pero bueno, para el tema de automoción tenemos otros, ¿vale? Tenemos Ejercat, bueno, eso es lo que pasa, son protocolos diferentes que esas máquinas no se van a entender con otras. Y cuando estamos uniendo nuestra planta, pues igual, el torno es de un fabricante, la prensa es de otro fabricante, el horno es de otro fabricante, las líneas de distribución son de otro y no podemos conectarlas directamente, hay que hacer programas, hay que hacer cosas, pues ya veremos cómo se hace. Y luego, por supuesto, la parte de comunicaciones, lo que os decía, aquí tenemos la tecnología IP, protocolos de acceso a gestión, todo está conectado y en la parte de OT tenemos, aparte de esos, lo que se está imponiendo ahora que es la parte de CERNET, sobre CERNET irá Profinet, irá OPC UA, M.T, un montón de protocolos, pero también tenemos protocolos activos, tenemos, pues, a ver, Profibus, por ejemplo, ese tipo de protocolos que, bueno, en su momento cuando yo era estudiante los estudié, en teoría, y ahora, pues, 30 años después vuelvo a las fábricas y yo que sigo funcionando, eso es como el cobre, no me está pasando, pues ahí, ahí sigue. Bueno, ¿qué significa eso? Bueno, yo al final, si conecto, conectaré a mi PLC, igual tengo que poner un PLC nuevo para conservar esa parte de Profibus que tengo por debajo y tengo esa conexión a mi PLC, puedo leer los datos de ahí, pero ese PLC va por otra línea aparte de abajo, ¿vale? entonces, digamos que para la parte de IT son nuestros bastantes. Un poquito, nos hemos puesto en situación de la diferencia entre lo que es una PLC, ¿no? También, recordar la parte de comunicaciones, cómo va. Normalmente, en un entorno IT tenemos un armario, un rack, bueno, similar en tamaño a eso, ahí, si os fijáis, ponemos un router y esos switches en los que van 48 tomas, 24 tomas, y de ahí sacamos a todo el edificio y con dos o tres switches tenemos trabajando a 100 personas, con sus impresoras, sus equipos, pues igual tenemos alguno más porque tenemos un cipé, bueno, en cambio en planta no va a ser así. En planta hay fábricas de gran dimensión, no hablamos solo de fábricas, no son de puertos, podemos hablar de plantas de las RSUs de reciclaje, vertederos, plantas de desplacamiento de agua, que su extensión es kilométrica, plantas de compilados, no sé si vos lo veis en la pantalla, pero son kilométricas dentro de los camiones y os vais a encontrar que hay una máquina pues igual cada 40 metros, cada 100 metros, cada 500 metros, ¿vale? Eso supone que voy a tener, como veis aquí, estos son dispositivos, no es todo uno, eso es más, ¿vale? Vais a encontrar los dispositivos en lugar de con 48 tomas compartidos con la planta que van a tener 4, van a tener 8, van a tener 26, dependiendo de lo que tengamos. Unos serán gestionables y otros no gestionables, ya hablaremos también de eso. Y entonces, en lugar de administrar en comunicaciones 3 switches, como tenemos en un edificio de 100 personas, vamos a tener que administrar, pues igual en una planta, si nos vamos a Michelin, a Grichestown, a este tipo de plantas, a una refinería, estamos hablando de cientos e incluso miles de dispositivos de comunicación, ¿vale? Porque ahí hay un cada punto que necesita control. Eso, eso al final es un problema, ¿eh? Luego, luego veremos cómo lleva gestionando. Y, por supuesto, estos aparatos que veis, ninguno de ellos tiene ventilador, están preparados para trabajar en entornos de hasta 70 grados bajo cero y 72 grados centígrados aproximadamente, en teoría, ¿eh? En teoría. Una pregunta sorpresa. Sí. Lo que os decía, ¿vale? Ahí veis lo que es el mundo IT, aquí veis el mundo T, ¿eh? Fijaros en la diferencia, arriba con un patch panel y unos switches, hemos dado red a todo el edificio. Abajo tenemos uno pequeñito con pocas tomas para cada sitio. ¿Vale? Y luego lo que os decía, un reto crucial es la convergencia IT-OT, ¿vale? Al final, el mundo de IT, todo el análisis, el business intelligence, el big data, está condenado a entenderse con la parte de OT porque a mí, como informático, me encanta conectarme, o sea, yo siempre he estado trabajando, haciendo programas y no veías. En cambio, cuando llegas aquí y llegas a un PLC ves que al final se mueve algo, ¿no? Y la verdad que es bonito, es una cosa. Bueno, pero al final, todos esos datos que yo capturo, tengo que poder procesarlos arriba, tengo que poder procesarlos y llegar a conclusiones, ¿vale? Eso ya lo que llaman business intelligence no es solo capturar datos, es saber qué datos capturo y cómo los procesos. Bueno, lo que os decía, los mundos están condenados a entenderse. ¿Por qué? Porque ya no vale con decir, oye, vete a planta y acelera el motor de rotación. No. Ahora me conecto a mi ordenador, entro al PLC y conecto y acelero el motor de rotación. Antiguamente, todavía hoy en día, me voy con el portátil o con la estación de trabajo, pincho allí, me conecto, entro con el tía portal o con lo que sea, cambio el programa del PLC y acelero o decelero. Ahora, pues bueno, pues ya por temas de seguridad laboral, por comodidad, por facilidad del trabajo, lo que hago es monto una red en condiciones y desde mi estación de trabajo, desde mi puesto donde estoy con unos niveles de sonido adecuados, con una temperatura adecuada sentada en mi mesa, me conecto remotamente a ese PLC y accedo. ¿Vale? Eso también es un punto, un nuevo riesgo para ciberseguridad, ¿no? Tienes que controlar quién accede y si realmente puede hacer lo que va a ceder. O sea, todas estas mejoras nos llevan nuevos retos. ¿Vale? Y luego, las tecnologías de la información IT contra las tecnologías de operación. Aunque pueda parecer que es solo un baile de una letra, ¿vale? Son diferentes. En IT, el tema es la información, el proceso de los datos y en OT, eso es secundario, lo importante es la producción. Siempre tenemos que pensar que lo importante es que no deje de salir, como dicen en Tubacex, el churro, que se haga el tubo de acero que se produzca la gasolina que salga. Si hay una parada en una planta petrolera, pues desde que entra la primera colada hasta que sale el producto final, pues hay miles y miles de litros y se puede perder una colada que vale un montón de dinero. Más al precio que está hoy en día la gasolina que no es tontería. Bueno, los objetivos son diferentes. Básicamente, en IT se aplican equipos de telecomunicaciones y el ámbito son empresas y negocios. Es gestión de datos, gestión de información, gestión de nóminas, envíos, pues altas en tiendas, este tipo de cosas. O sea, no es la producción. En cambio, en OT detecta y cambio procesos físicos. Es lo que os decía, no hago una venta y eso llega a una hojita a alguien que coge una caja, pone una dirección y lo envía. No, cuando yo hago algo en OT, lo que hago es acelero un motor, reduzco un motor, aprieto una prensa, subo la temperatura de un horno de fundición, o sea, este tipo de cosas. Incluso manejo un robot, ¿vale? Esos robots que habréis visto en las fábricas de coches que cogen las puertas, las mueven, las giran, las encajan, las atornillan. Bueno, pues esto se hace desde este mundo. ¿Vale? Entonces, las necesidades son diferentes. Aquí, como veis claro, lo que os he dicho, en la parte de IT, los componentes tecnológicos son iguales al número de personas. Normalmente, un empleado que está trabajando en un despacho tiene un ordenador. Hoy en día, por suerte, ya no tiene una impresora, sino que suele haber una impresora departamental. Bueno, pues por el tema del ozono de radiaciones para el propio puesto de trabajo es mejor tener una común y nos sale mejor. En cambio, en OT, el despliegue de dispositivos es amplio y variado. Por lo general, superior al número de trabajadores. Vale, os cuento una cosa muy importante. La gente de, como yo, en el mundo de informática, cuando alguien me decía, oye, necesito conectar una máquina. Vale, yo le digo, vale, dame la IP. Habéis oído eso, ¿no? Y, bueno, ahora que estoy en el otro lado y lo veo, pues resulta que igual estoy hablando de una máquina que no tiene una IP, que tiene 500, que tiene 600 IPs. Estamos hablando de una línea de producción. Fijaros, por ejemplo, un ejemplo muy simple. Una máquina puede ser esas líneas que arrastran las maletas que ves en los aeropuertos. Vale, eso pueden tener cientos de metros y cada tantos metros hay un aparatito que va controlando ese giro de motor, el peso, las paradas de emergencia. O sea, eso puede tener 100, 200 IPs, esa máquina. No es una máquina una IP, no es como una impresora. ¿Vale? Porque tenemos igual dos o tres PLCs que controlan diferentes partes. Sensores de seguridad con setas de pulsación, los módulos de seguridad, lectores de intensidad, variadores para poder manejar los motores. O sea, un montón de cosas que están conectadas que al final hacen que haya máquinas enormes y realmente es una única máquina con cientos de dispositivos. Entonces, no me vale con una IP, sino que me tienes que dar un rango o una red, una LAN. Ha cambiado un poquito. La conservación, por ejemplo, en IT, aquí veis, por su fragilidad, precisar entornos controlados, todos habréis visto esos famosos CPDs, bueno, pues, esos armarios rack en los que van metidos en paralelo, sujetados, incluso hay sitios que están refrigerados porque estos equipos se calientan y cuando llegan a cierta temperatura no pueden funcionar. Ahora ya con los discos sólidos hemos mejorado algo, pero antes no podías estar con un portátil, por ejemplo, en un autobús trabajando porque al de cierto tiempo por las propias vibraciones el disco se te iba a estropear. Bueno, este tipo de cosas hay que tenerlo controlado. En cambio, no existe una normativa general, no existe un estándar de conservación o seguridad, sino, bueno, luego hablaremos de las normativas, sino que cada sector tiene su propia normativa. no es lo mismo el sector de agua, por ejemplo, pues el tratamiento de aguas potables de los que fabrican, por ejemplo, acero, que las subestaciones eléctricas, que el ferrovial, o sea, cada uno tiene su propia normativa. Incluso los fabricantes de coches tienen sus propias normativas, dependiendo en qué grupo estén, pues se me ocurren las IATFs, que es una asociación de fabricantes, tiene sus propias normativas respecto a seguridad, a cómo tienen que tener hechos el tema de vacas, medidas, contramedidas, ¿por qué? Pues me parece normal. Una asociación de fabricantes de automoción no es solo Renault, o es Mercedes, o es SEAT, ¿vale? Esas empresas, al final, trabajan con cientos de empresas pequeñas que les producen o troqueles, o les producen espejos, o la palanca de cambios, ahora ya creo que son todos de botoncito, ¿no? De los frenos de mano. Bueno, bueno, los pedales y esas empresas te exigen para trabajar con ellos que cumplas esas normativas, ¿vale? Todos sabréis, ¿os acordáis cuando empezó la ISO 9000 de calidad? Bueno, pues eso yo, las primeras que empecé a ver creo que eran por el año 2007 y las sacaba la administración pública, normalmente, y luego empezaron los bancos, ¿qué pasó? Bueno, pues las sacaron y de repente para contratar con ellos o trabajar con ellos ciertas cosas, la empresa adjudicataria tenía que tener esa ISO y se la tenía que sacar y cuando al final esta empresa adjudicataria va en UTE con otra o depende de otra, pues la otra también lo tiene que tener porque toda la cadena tiene que cumplirlo y posteriormente empieza la parte de seguridad, ya de ciberseguridad, la ISO, la 27001, todo este tipo de cosas, ¿no? y empresas, pues un banco para que tú trabajes como desarrollador para ellos tienes que tener esa certificación, pues tienes que tener certificaciones eléctricas para instalar, todo eso va en cadena y aquí está pasando lo mismo, luego hablaremos del tema de normativa. La seguridad, lo que os decía, en UTE prioriza la copiencialidad y la seguridad de los datos, se prioriza que no puedan acceder a tus datos, que no puedan leer, que no puedan enviar o modificar esos datos o alterarlos, ¿vale? En UTE se prioriza siempre el trabajo, o sea, la producción, os vuelvo a decir, es la prioridad porque cualquier retraso, cualquier análisis me para la máquina, volvemos a ese tiempo, a ese determinismo, ¿no? Y luego la confidencialidad queda relegada. Bueno, en ITE se envía y se recibe muchísima información, grandes volúmenes, muchos datos, paquetes muy grandes, vídeos, powerpoint, en OTE no, en ETE son órdenes más cortas de, pues, cambia este valor, acelera, decelera, para, mueve esto, vete 50 grados a la derecha, son órdenes cortitas y no necesitan gran ancho de banda, pero sí mucho determinismo, que cada orden llegue en el momento en que debe llegar, si se produce un retraso, se para la producción, volvemos a lo mismo, esa es la importancia. Bueno, y la actualización, en ITE, a pesar de los problemas que suele pasar, todos estamos acostumbrados a la famosa actualización de Windows, ¿no? Si no recuerdo mal, hay un parche que sacan mensual, creo que es el segundo martes de cada mes, bueno, pues los demás sistemas Linux también tienen sus actualizaciones, tenemos las versiones de servidores, normalmente, esas actualizaciones, si eres un poco ordenado, ¿no?, se suele hacer la primera vez en un entorno reducido de prueba, a ver si afecta a alguna de tus aplicaciones, y si vemos que todo es correcto, procedes a actualizar al resto. Estoy hablando de bancos, de entidades financieras y de administración pública. Lo normal es que en casa de las empresas cuando diga actualizar, joder, otra vez, le doy y esperar a que se reinicie, ¿no?, porque si no al día siguiente cuando llegue corriendo al trabajo y lo encienda voy a tener que esperar diez minutos a que se actualice. ¿Y luego nos falla algo? Bueno, pues puede ser que nos falle algo. Llevamos al de informática, nos quita la actualización, nos dice que teníamos que haber consultado, bueno, y nos lo deja funcionando. En OT, eso nos puede suponer tener la planta parada cuatro o cinco horas. No se hace. Todos estos elementos que veis aquí, periódicamente, tienen la versión de firmware, que es el software que gestiona tanto los PNTs, los nuevos, como la parte de los switches gestionables, los Fireballs, los Fireballs todavía más delicada porque se va actualizando de vez en cuando. Todos habéis oído hablar de los bugs o los cambios de seguridad. Periódicamente, si os vais a... conocéis el FIBE, el centro de ciberseguridad, Bueno, pues ellos, yo estoy suscrito y me mandan periódicamente una lista, pues me suelen llegar, no estoy suscrito a todo, pero si me llegan cuatro o cinco correos de aparatos o fabricantes que han necesitado un bug y algunos me dicen la corrección y otros no, porque todavía está pendiente de corrección. Bueno, pues hay una página web que se llama Sodal, si queréis la miráis, en la que te informa de todos los dispositivos que están conectados a Internet y te dice qué versión de firmware tiene. Entonces, sabiendo eso, si yo fuera un hacker y digo, pues voy a buscar a ver qué fábrica lo ha hecho mal, voy a buscar en España y voy a buscar un PNC de los 200 o un 1500 porque el FIBE acaba de publicar que tiene un bug que no se soluciona si no tiene la versión de firmware, la 6. Entonces, voy a Sodal, miro, y veo 50 PNC de los 1500 publicados y veo, uy, mira, solo hay dos de ellos tienen la versión 6 aquí os he puesto una serie de ejemplos imaginaros que hubo ataques ya antiguos pues a centrales nucleares el famoso Guanacrae que cifró un montón de equipos ¿en qué me afecta esto en mi planta? Bueno, pues primero la parte de IT se va a ver afectada igual no funciona la parte de administración y facturación pero si no tengo bien hecha la parte de seguridad y yo tengo en mi planta un ordenador con un Windows pues se me va a cifrar igual porque está conectado a la misma red y se va a propagar y me va a cifrar igual yo tengo un Windows antiguo porque hace 15 años compré esa prensa y el programa que lo controla funciona en un Windows XP que no está actualizado porque ha desaparecido la empresa que lo hizo y tengo un Windows XP para controlar esa planta pues si no tengo bien securizado no tengo una capa que haga de cortafuegos delante de ese Windows XP me lo va a cifrar y se me va a parar la prensa y probablemente las pase canutas porque no tenga otra empresa que me pueda volver a dar ese software si no lo tengo no sé cómo repararlo son problemas gordos tengo sistemas de escadas tengo sistema MES que van sobre Windows y me los pueden cifrar igual bueno aquí veis este es un gráfico no es en tiempo real pero seguro que habéis visto en las noticias todo el tema de cómo van los ciberataques desde Rusia a Ucrania al resto de Europa bueno pues China también tiene mucho que decir en esto pero es brutal es brutal yo llevo bastantes años yo llevo 30 años trabajando como administrador de sistemas los últimos cuatro en administración pública y ahora en la parte industrial la parte de ciberseguridad y el año pasado me hackearon dos tarjetas Visa o sea que es a la orden del día un dato importante es que en el año 2021 según IBM o sea no estamos hablando de cualquiera fue el primer año en que ya hubo más ataques al sector industrial que al sector bancario y financiero ¿vale? el año pasado porque hay más industrias y son más fáciles de atacar ¿vale? lo que os decía ¿qué es lo que hacemos? como tenemos elementos antiguos la parte de seguridad en planta lo que llevamos son capas ¿vale? no podemos secundizar una máquina antigua o un Windows XP que la controla y lo que hacemos es poner en el acceso hacia ellos capas intermedias vamos añadiendo capas de seguridad aquí veis un poquito la parte de bueno voy a mirar aquí porque me he quedado sin cuello la parte de la seguridad física lo que os decía ¿vale? evidentemente estos armarios estos routers estos firewalls deberían de estar cerrados incluso los PLCs en una planta en un armarito cerrado con llave para que nadie pueda acceder porque por muy bien que yo ponga este firewall si viene alguien y me suelta el cable o me corta la luz pues me ha tirado la red igual esas cosas tenemos que ser conscientes bueno poner cámaras de videovigilancia incluso hay normativas recomendaciones en ciertos sitios normativas ya veremos que cuando estamos hablando de los CPDs donde tenemos esos ordenadores centrales que también hay CPDs en planta el acceso tiene que estar asegurado por llave y tienes que tener un control de visitas de saber quién entra no dejar nadie no autorizado solo nunca y bueno este tipo de cosas que son de lógica al final como voy a oye pues mira me viene el técnico a instalar no sé qué te abro el CPD y dentro de una hora vengo no tengo que estar ahí para asegurarme que toca lo que tiene que tocar hay otras otras formas de darles usuarios para que solo puedan hacer ciertas cosas en ciertas máquinas con una validez temporal pero bueno eso sí a otra el cable el cableado hombre actualmente por ejemplo se supone que si yo tengo controlado el acceso a mi planta vale entonces no va a entrar nadie a cortarme el cable sí que es cierto que el cable de cobre se puede pinchar habéis visto estos aparatitos que os lo he enseñado en el video hay otros sistemas pero bueno en el video es el mismo seguimos viendo políticas y procedimientos lo que os estoy diciendo gestión de riesgo evaluaciones auditorías compliance recuperación del sistema ante desastres esto muchas normativas muchas justificaciones ya exigen que tengas un plan de un recovery plan esto es sobre el papel lo soporta todo lo que quiere decir que por ejemplo si yo tengo una fábrica que hace pan y el recovery plan puede ser que en caso de que tenga una caída y le afecta todo el departamento pues tenga un contrato con la competencia que va a seguir abasteciendo a mis clientes mientras yo recupero eso es un recovery plan vale hay otros que son más complejos vale pues por ejemplo los gobiernos los autonómicos y nacional pues están obligados a tener diferentes TPDs a diferente distancia tener una copia de todo por ejemplo no pueden tener a través de hablar del correo del 365 que está en la nube como es gobierno y es confidencial lo tienen en la nube pero tienen entornos ídolos o sea parte de los servidores son físicos en su instalación y parte están en la nube con este tipo de cosas al final pues bueno pues son la parte de recovery en caso de que se me caiga tengo que hacer simulacros de cuánto tardo en recuperar levantando el otro CPD para que siga funcionando ¿vale? no me vale con hacer una copia de seguridad tengo que coger periódicamente y restaurarla segmentación en zonas y células en un gancho bueno ¿qué es lo que hacemos con todos estos files o nuestros routers? si yo tengo una red plana que nos vamos a encontrar en la mayoría de las empresas de este país lo que sucede es que desde mi equipo de oficina tengo un acceso a cualquier máquina de producción un acceso directo por la red porque han ido creciendo desordenadamente el tema de la segmentación consiste en primero separo la parte de oficina de la parte de planta de forma que si me veo atacado la oficina hasta que sale internet corto ese acceso y puedo seguir el contenido y luego ya vamos a la parte de micro segmentación que consiste en separar a través de fireballs esas diferentes partes esas líneas de producción de forma que si una por lo que sea se ve afectada no se propague al resto de la planta cosas que vemos y sobre todo lo he visto mucho con PLCs de siemens de los antiguos la serie 300 incluso la serie 1200 ¿qué es lo que pasaba? bueno yo tenía un PLC de estos lo conectaba a mi HMI a mis bañadores a mis bueno tenía diferentes diferentes plantas ¿no? diferentes máquinas y al final era una línea de producción pero resulta que esa línea de producción la tengo duplicada triplicada contipicada tengo cuatro líneas de producción iguales y las cuatro tienen la misma IP bueno todos sabemos que en una misma red no puede haber dos máquinas con la misma IP con lo cual no puedo conectar todas esas máquinas ¿qué es lo que se hacía? pues se llama los de IP nos llamaban a nosotros oye ¿cómo soluciono esto? nosotros vamos a solucionar esto pues cogemos a tu PLC te metemos una segunda tarjeta de red y los unimos todos y cada uno tiene una IP diferente y ya puedes conectarte con esa segunda tarjeta de red y dices muy bien perfecto tengo conectividad a todos y me puedo conectar a todos y te ha funcionado vale ¿cuál es el problema? el problema es que si los tengo todos con esa segunda tarjeta de red en la misma en la misma IP no los tengo microsegmentados no los tengo separados o esos fireballs en el momento en que esa red se vea llegamos atacada se me para toda la banda lo que antes tenía celdas aisladas que no podía conectar pero que eran segundas ahora son celdas unidas y un ataque me tiraría todo ¿entendéis? ¿no? ¿qué es lo que hago? bueno pues lo que tengo que hacer es meter un fireball en cada planta en cada línea y que salga a mi red de forma que si esta red se ve comprometida lo de abajo y si alguno llega aquí abajo que no me llega abajo de nuevo y que sea capaz de cortar estos fireballs que veis aquí pues en casa bueno os dicen que tienen fireballs de telefónica de guardapón y eso queda una cosita pero si ya vais a uno de empresa vais a un portiné que vais a comprar en ese tipo de cosas bueno ya son fireballs llegamos más a todos estos aparte tienen aquí unos pulsadores en los cuales puedes poner una seta de emergencia o una llave de seguridad con la cual activándola bloqueas el tráfico con la parte de arriba mi línea sigue fabricando y ya no comunico con lo de aquí ya se encargarán los deifers de solucionar el problema de si hay que recuperar de si hay que portar internet de si hay que pagar todos los tipos pero mis tornos siguen produciendo piezas ¿vale? eso es importante por eso es la segmentación normalmente luego veremos tengo la conexión a internet paso por ese firewall de altas prestaciones que tengo en IT va a las diferentes zonas de IT y luego tengo ese firewall que segmenta con OT y abajo tengo un plan si soy capaz de separar en un momento de emergencia esos dos mundos digamos que he perdido la conexión con los equipos normalmente más sensibles a ser infectados que son los PCs de la oficina y esa conexión con internet en la que ya nadie puede entrar y cambiar y sigo produciendo bueno pues he dado bastante eso es la segmentación protección de los puntos de acceso eso que os he dicho tan bonito de que tengo la línea de internet tengo el firewall el otro firewall un corto en caso de problema bueno pues resulta que hay una empresa que me hace seleccionar el mantenimiento y tiene una máquina por ahí y lo que ha hecho es ha cogido su máquina y le ha puesto un router 4G o un router aparte para conectarse y la red de mantenimiento entonces él está por debajo entrando se han saltado todas las medidas de seguridad y tiene acceso a toda la red porque las medidas de seguridad están arriba si no tengo esa necesidad de la administración esto es un problema porque por normativa ya veremos no se puede mantener ninguna conexión de acceso remoto que el propietario de la planta no sea capaz de cortar o sea esa es la parte de normativa no puede ser que alguien esté trabajando y yo no sepa cuando entra que entra que accede a que va a hacer eso es un problema de seguridad aparte que no sé eso no está pasando con mis contafogos no sé si su equipo tiene antivirus no sé si ese equipo es el de él o alguien que le ha probado la contraseña y está corriendo eso es muy importante también saberlo tengo que tener lo mismo que hizo segmentado tengo que tener documentados y protegidos todos los puntos de acceso si existen esos puntos de acceso y deben de existir porque hay algunos que tienen que existir tendré que asegurarme de poner otro firewall o algo que me permita a mí controlar el acceso a través de ese de nuevo comunicación segura protección de la comunicación en redes no seguras esto es lo que os decía lo que hablábamos antes en caso de que alguien me corte el cable lo que hago es o que si yo utilizo protocolos TEN o HTTP son capaces de ver el tráfico que pasa con esos datos robustez del sistema reducción de movilidades de un sistema informático bueno aquí lo que me está diciendo la parte de robustez es primero tiene que ser reducir las movilidades supone que tengo que tener alguien encargado de actualizar esas versiones de TIRBA de esos soldados en toda la parte industrial alguien o un sistema pero al final hay alguien detrás ¿vale? tengo que hacerlo no me vale tener un firewall con las firmas de antivirus de hace 10 años porque no me va a ser de frente eso lo tengo que lo tengo que hacer y además tengo que montar estructuras que en caso de que tenga un fallo porque en la industria pasa yo tengo este cable y alguien viene con con como llaman ellos los toros con una transpalenta con no se que se mueve un poquito más y me ha cortado el cable ¿no? o sea tengo que montar en medios de redundancia que permitan cierta resistencia cierta resiliencia ¿no? para que mi planeta siga funcionando gestión de cuentas de usuario esto es lo que os comentaba antes todos sabéis ¿no? me imagino sabéis lo de admin.3 o admin.admin este tipo de cosas bueno eso está prohibido ¿vale? estos dispositivos ya tienen cuando tú lo contribuas por primera vez entras como admin.admin la contraseña te exige ya que tenga pues una longitud no sé si bueno puedes cambiar por alguna cosita ¿no? pero que sean ocho caracteres que tenga mayúsculas mayúsculas números caracteres especiales vale cierta seguridad pero es que además de eso ya hay normativas de hecho la de seguridad en máquina que está pendiente de aprobarse el próximo año que es lo que os decía tienes que identificar quién accede a cambiar la configuración de la máquina no me vale con admin tiene que ser corta o corta o tiene que ser tiene que poner quién lo ha hecho ¿vale? eso requiere que sean credenciales únicas y permisos únicos tanto en estos dispositivos de comunicaciones como en el PLC de PLC lo puedes gestionar el TIA portal a partir de la versión 15 ya lo permite gestionar ¿vale? tendrías que incorporar esa nueva funcionalidad hay otras aplicaciones que lo permiten pero si son elementos antiguos tú no tienes esa opción o sea no puedes cambiar la programación para identificarte ¿qué es lo que haces ahí? pues meterías un cinema RC o cualquier elemento que te establezca una conexión remota aunque sea en la misma plana no tiene por qué ser el de fuera contra esa máquina y que para acceder solo puedas acceder metiendo usuario y contraseña o sea yo para acceder desde aquí al PLC que tengo ahí no vale pinchar el cable ya creo tengo que entrar con la herramienta que me da permiso a entrar ahí y en esa herramienta queda registrado quién cuándo y aquí ha creado los logs ¿vale? eso es normativa está todavía muy lejos de que se implanten todos los sitios pero llegarán y me imagino que después voy a probar esta ley y darán como siempre dos o tres años para adaptarse bueno si nos dejan los rusos y el COVID y esto pues llegaremos a él en algún momento lo que os decía gestión de cuentas de usuario gestión de parches no me vale no solo tengo estos dispositivos sino que muchas veces tengo equipos por debajo que van con Ubuntu que van con Red Hat que van con Windows pues bases de datos incluso puedo tener SQL puedo tener Oracle puedo tener HANA de SAP bueno pues igual que MITE en mi planta no solo tengo que tener esos sistemas sino que tengo que tener en la gestión de parches y hacerlo periódicamente esas actualizaciones porque muchas de ellas son por motivos de seguridad otras incluso por por desfase o por descarguración de las propias aplicaciones es cierto es cierto que en planta es muy complicado gestionarlo ¿vale? hay que gestionarlo bien porque normalmente muchos de estos parches suponen una parada y hay veces que no se puede hacer una parada entonces lo normal es que en los momentos en los que sale una parada por mantenimiento por limpieza por no sé qué se aproveche para hacer esas actualizaciones ¿eh? bueno y luego detección y prevención de malguardo aquí ya veremos que hay diferentes bueno no está sin olvidar todo esto hay muchas formas de hacer esta detección y prevención de malguardo por un lado tenemos bueno lo que os hemos dicho la parte de los firewalls que van a hacer van a cortar para que nos hagáis una idea un firewall lo que hace es cortar la comunicación entre dos puntos ¿vale? esta vez un punto arriba o un punto abajo puede ser más ¿eh? y dice qué es lo que pasa o sea quién puede pasar qué rango de internet puede pasar a qué y luego además en este nivel de banco se le dice por qué protocolo y por qué punto de forma que yo puedo autorizar a que alguien acceda contra el PNC contra la IP de SPNC y puedo crear un servicio que va por el protocolo si no me equivoco es por el por el UDP 102 ¿no? bueno entonces en el pango diría que desde fuera esta IP puede acceder a esta IP pero solo por el UDP 102 de forma que solo pueda acceder por el PNC no puedo hacer nada más y lo que hago es reduzco la exposición de posibles vulnerabilidades eso es un pango corta y reduce o sea nadie más podría acceder y solo podría acceder por eso todas estas capas son importantes siempre digo si no tienes todas es importante tener alguna o sea una mala seguridad es mejor que ninguna seguridad pero saber que tenemos que atender a todo esto vale esta esta me gusta esto es una Guinness Pafor Guinness Pafor creo que se ha jubilado ya este era profesor de la Universidad de Pardieu es uno de de los gurús de los iniciadores de la parte de ciberseguridad y si os acordáis de Misión Imposible esta frase es algo parecido a ello el único sistema verdaderamente seguro inmune a fallos es aquel que se encuentra pagado encerrado en una caja fuerte de titanio enterrado en un bloque de hormigón rodeado para servicios y vigilado por guardas armados y muy bien pagados incluso entonces yo no costaría mi vida por ello vale lo que os decía una máquina no conectada que parece que es segura ¿no? bueno pues en un momento dado yo puedo ir a hacer un trabajo de mantenimiento y vuelto a mi ordenador un Windows 10 o un Windows 11 perfectamente actualizado y resulta que le he pasado un fichero que como eso es un Windows XP y me lo he cargado o sea al conectarme con esa red para hacer el mantenimiento me lo he cargado sin necesidad de que esté conectado a internet ni a ninguna red es una conexión directa puede ser o sea no os fieis ¿qué es lo que tendría que haber hecho? tener un plan de recovery para esa máquina ¿qué pasa en caso de que me la carguen? pues debería tener una segunda de repuesto o una imagen del sistema operativo ese tipo de cosas ¿no? vale aquí veis un poquito lo que os decía el tema de los posibles problemas ¿no? de ataques lo que os decía el 90% son errores de operador cuando hablamos de errores de operador hablamos de que se conecta mal algo se pulsa mal algo se ejecuta o se abre un correo que nos dicen oye pago rápido si tienes una multa de 100 euros y haces pago rápido te la dejo en 25 y le das y ya hemos cifrado bueno ese tipo de errores en lo que se llama phishing ese es el 90% de los problemas informáticos hoy en día luego siempre tenemos bueno pues cuando cargamos un nuevo producto o un nuevo proyecto una variante de un programa pues lo hemos testeado lo hemos hecho en nuestro ordenador y cuando lo pasamos a producción pues se producen errores porque también puede darse ¿vale? ese es menor roturas estas máquinas son muy resistentes vienen garantizadas pero se estropean ¿vale? estas en concreto tienen un módulo de memoria aquí el templado cuando apague alguno os lo enseño este teclar lo que me permite es guarda la versión si quiero de firmware guarda toda la configuración del dispositivo de forma que si estoy en planta y esto se me estropea en un turno de 24x7 se me estropea a las 2 de la madrugada no me hace falta llamar a la informática ¿vale? cojo voy al armario saco uno de repuesto le quito este al escropeado se lo pongo al nuevo lo enciendo y se carga y vuelve a estar funcionando en 20 minutos lo único que tengo que tener es bien etiquetados los cables para que cada uno vaya a su sitio bueno es una opción está muy bien sobre todo para para plantas que trabajan de continuo y que no pueden permitirse esos tipos de problemas normalmente suelen tener pues en un armario de repuestos igual que tienen repuestos en diferentes elementos de la planta bueno lo que os decía y luego ataques externos bueno ataques externos igual son los que hay bastantes y son los que más nos preocupan y lo que más se oye bueno los otros son más esos ataques externos pueden tener varias motivaciones la primera motivación es bueno pues lanza un ataque genérico y si alguien pica me paga ¿vale? bueno luego temas económicos o no se que de un país voy a hackear a otro claro si yo cojo tu dirección de tu PLC y te hago un ataque de negación de servicio al final ese PLC se queda bloqueado y se para la planta ese tipo de cosas pueden pasar pero lo que más nos debe preocupar es por una parte los que son capaces de entrar a nuestra planta sin que nosotros nos enteremos o sea no los que me cifran o me paran las máquinas porque ahí al final yo tendré opciones para cortar la conexión con el exterior para recuperar esos servidores si he hecho bien mi sistema de backup y de mantenimiento el mayor problema es el que entra yo no lo sé y primero me puedo robar información de mi negocio mi conocimiento y segundo me puede cambiar alguna fórmula en el PLC imaginaros que estoy produciendo un alimento y me cambia la mezcla de sal porque esto al final este controla todo y yo no sé que me ha cambiado la mezcla de sal y estoy produciendo esa comida durante una semana o dos semanas hasta que me llama mi cliente y me dice oye que hemos hecho los análisis de calidad en esto y no has pasado te devuelvo todo ¿vale? has perdido todo lo que has fabricado no sabes que ha pasado y encima tu cliente igual lo pierdes eso es el mayor problema y ante eso está bueno pues la de siempre como dicen lo de la venganza pues es muy complicado que tú despidas a alguien que sepa hacer eso ¿no? podría darse el caso lo normal es que alguien pague a alguien para que para quitarse la competencia como en las películas no es cierto si yo consigo que el otro fabricante se destropee la comida van a comprar la mía y eso existe vale y lo que os decía siempre hay que tener un plan de recuperación ante desastres porque antes o después como dicen todos vamos a ser hackeados lo importante es como la vida ¿no? al final todos nos caemos lo importante es levantarse donde es posible vale aquí os hablo un poquito ya de normativa bueno esta ley la ley PIC de 2011 lo que establece son las infraestructuras críticas estas tienen ya su propia normativa está legislado y tienen que cumplirlo y aquí sí que está estipulado el tema de disaster recovery el tema de segmentación el tema de accesos remotos o sea es de obligado cumplimiento no sé si han pasado todas pero bueno para que os hagáis una idea de que está no sé si han pasado todas porque había parte del transporte que se estaba implementando no sé si va a quien no tiene alguna información más pero claro yo tengo datos en 2017 no sé con lo que ha pasado pero esto es lo que está categorizado como infraestructura crítica a nivel nacional vale la administración pública y esos son los órganos responsables de los que legislan el espacio el ministerio de defensa la agencia aerospacial todo este tipo de cosas industria nuclear evidentemente industria química instalaciones de investigación el agua al final es lo que veremos ¿vale? todas las plantas de tratamiento de potabilización de agua es una industria química de hecho por legislación tienen que tener cifrados tienen que tener protegidos o llave todos los accesos incluso a las estaciones de bombeo remota o sea tienen una normativa muy dura imaginaros que yo entro hackeo el PLC que controla la defensa de cloro y meto más o menos cloro pues está ligado ¿vale? por eso están restringidos la parte de energía también salud todos los hospitales clínicas todo eso también tiene su propia normativa tecnologías de la información y las comunicaciones aquí estamos hablando de telefónica de Vodafone de las operativas ¿vale? de lo que son las grandes las grandes empresas que dan esos servicios el transporte cuando hablamos de transporte no hablamos de camiones ¿vale? hablamos de aeropuertos hablamos de ferrocarriles hablamos de puertos ese tipo de de cosas alimentación evidentemente lo que os he dicho es lo que vamos a comer y si alguien nos toca o hace mal las mediciones de calidad pues tenemos problemas y el sistema financiero y tributario ¿vale? el sistema financiero y tributario hacienda y bancos están obligados a cumplir esas esas normativas son diferentes y cada uno de ellos tiene su propia y fijaros que cada uno depende de cómo lo haces vale acordaros esto exige ley de protección de infraestructuras críticas ya tienen una normativa que cumplir bueno esta es una guía sobre control de seguridad publicada por el ministerio del interior a mí me gusta me gusta mucho está orientado a esto habla mucho habla de normativa lo que hemos hablado antes mejores prácticas da ejemplos de auditorías está muy bien está muy completo y una de las cosas que dice es que tienes que tener un plan de respuesta ante incidentes eso que hablábamos del recovery plan y que tienes que tener capacidades de copia y seguridad y restauración acordaros que hacer una copia de seguridad no me vale para nada si no compruebo que la puedo restaurar correctamente ¿vale? esto hay más puntos pero estos dos que sepáis aparte de recomendaciones son de obligado cumplimiento para esas empresas que hemos visto antes de hecho si no recuerdo mal creo que te exigen hacer una una copia y restauración planificada cada seis meses nosotros en gobierno cuando hacíamos teníamos que hacer simulacros de de contingencia y hacer dos pruebas hablando bueno por eso ya se choca con la leopd que también tiene otro tipo de de cosas vale este es el estándar el estándar que se está imponiendo en en el tema de de ciberseguridad industrial la IEC 62443 esta ya es de obligado cumplimiento en las empresas que hemos visto anteriormente es una variante de la ISA 99 hay otras y una cosa que os tenía que decir esas empresas que hemos visto que son infraestructuras críticas por ejemplo en Alemania el sector de la automoción está considerado como industria crítica ¿vale? entonces Mercedes Volkswagen entonces como están obligados por ley a ser industria crítica y cumplir con estos reglamentos aquí en España a su vez hace que lo cumpla SEAT ¿vale? la planta que hay de Volkswagen también tienen que ir cumpliendo y estos a su vez obligan a todas las empresas que trabajan para ellos a que cumplan con esa normativa que viene por esto pero desde Alemania ¿vale? lo normal es que aquí en breve se pida también pero bueno esas cosas van viniendo aquí veis un poquito lo que va las diferentes normativas o apartados lo que van tratando no vamos a meternos demasiado a nosotros lo que nos interesaría la parte de componentes de sistemas y algo de la parte de política y procedimientos ¿vale? estas son unas notas que os he sacado aquí lo que dice fijaros que os he subrayado controlar el acceso entre nivel 2 y el nivel 3 por ejemplo mediante el uso de un cortafuegos o reglas de cortafuegos a la capa si no luego veremos lo que son las capas la capa de nivel 2 es cuando tenemos elementos conectados en un switch o sea son todos de la misma red lo que está diciendo es que recomienda tener un cortafuegos entre una capa de nivel 2 y otra capa de nivel 2 que se unan por una de nivel 3 o sea el nivel 3 lo que hace es puentea y une esas dos ¿vale? es un router y dice que sea un cortafuegos ¿vale? también fijaros aquí que os he marcado la parte de segmentación lo que os he comentado recomienda hacer esa segmentación sí que recomienda separar bueno esta normativa obliga a separar la parte de OT de la parte de IT y luego recomienda hacer una segmentación interna ¿vale? bueno y ahora es donde vamos al medio de la cuestión ¿qué nos vamos a encontrar en una empresa? esto es lo que nos vamos a encontrar ¿vale? nos vamos a encontrar en un cable tenemos nuestra red IT pues tenemos nuestro pequeño despachito con 5 o 6 puestos donde está el director están los comerciales están los administrativos sus 4 servidores de ficheros incluso en cual hay diseñadores depende del tipo de empresa y de repente pues alguien compró una máquina en producción y dijo viene con un cable de red la vamos a conectar y saca un cable del switch y lo lleva hasta planta y conecta y compra otra que también tiene otro cable entonces compra un segundo switch lo pone en planta y ya va conectando dos textuales entonces el problema que tenemos es que desde una impresora de oficina tenemos acceso a un beltero para que os hagáis una idea estuve un cliente que había comprado un video portero de estos que vienen con Android y lo había comprado directamente de Nueva Puebla o de Amazon o de alguno de estos lo compró lo instaló en la portería hay llamas que cabran la puerta mecánica para entrar pero esa conexión se tenía directamente conexión con toda la red porque estaba así y venía infectado de fábrica o del serie del distribuidor y lo que hizo fue le empezó a parar pereceso empezaba claro ese tipo de cosas que empiezas a hacer en una red informática lo que decía bueno no veas porque que me recargan las cosas 500.000 segundos 60.000 segundos 2 segundos no me entero que tengo algo mandando cosas por la red pero si algo ocupa esta red porque es única claro cada vez que mandas algo por esta red la copa se entera y la tengo ocupada 2 segundos ese PLC al de 200 300 400 milisegundos de no recibir respuesta se para ¿vale? eso es lo que pasa este problema tenemos ahí otro problema que tenemos es lo que hemos hablado antes imaginaros que compro pues voy a a alguien que me fabrica tornos a un proveedor de tornos y le compro 5 tornos y le vienen los 5 con la misma IP porque él tiene su conexión no puedo conectar los 5 a la vez solo puedo conectar uno pero esto se queda sin conexión esto es muy habitual ¿eh? bueno hay una solución que veremos se llama el NAP por ejemplo para que os hagáis una idea la solución tiene mucho que ver con lo que tenéis vosotros en casa todos vosotros en casa tenéis un router que será el 192 568 0-1 ¿vale? en vuestros equipos que tienen una serie de redes pero te conectas desde ese 0-1 a otro equipo que está en otro sitio que tiene el router 0-1 ¿vale? eso es lo que se llama NAT el NAP por la de esta presión ¿vale? esto es lo que incorporaremos aquí para solucionar esto bueno pues aquí vemos que tenemos una red única si conocéis todos estos dispositivos os he dicho que tenemos este PLC pero tenemos también sensores y lectores esos sensores esos actuadores muchos de ellos no se comunican directamente por IP sino que se comunican por broadcast lo que hacen es envían señales a la red para todos y esperan que el destinatario lo escuche para que la atiendan ¿vale? esos sensores funcionan así eso se utiliza mucho en planta de forma que si yo tengo conectados en una red de estas 50 dispositivos cada vez que uno no desiste conectarse va a lanzar una señal ocupa toda la red y los demás se quedan esperando bueno pues si en lugar de 50 tengo 500 pues va a producirse choques y alguno va a perder tiempo y se me va a parar ese es el problema del broadcast por eso también hay que segmentarlo tenemos que cortarlo en zonas separadas para que solo se propague cada uno por su zona al resto no le interesa saber si esta máquina tiene un sensor que le avisa cada 20 milisegundos de cuál es la temperatura del horno por qué voy a tener que aguantar estos y estos el tiempo de este lo corto y que solo lo lleve aquí bueno entonces vamos a ver cómo vamos a solucionar esto lo que os he dicho el problema no deseado muchas veces también fijaros aquí os he puesto a apuesta unos switches de IT muchas veces tenemos switches de IT en planta a veces funciona en el 90% de los casos no va a pasar nada hasta que pasa de repente hay un problema conectamos una máquina más y se ha roto todo fijaros que aquí tenemos cuatro switches y alguien por error ha conectado un segundo cable son switches que no están preparados para trabajar en redundancia de anillo ahí se produce un bucle se empieza a autoalimentar con el tráfico uno al otro y ocupa toda la red esto lo tenemos aquí más cosas que vemos aquí hemos hecho una máscara de red fijaros como la tenemos puesta desde la 172.16.1 hasta la 172.16.16 vale cada numerito de esos del 1 el 2 el 3 hasta el 16 supone que puedo tener 254 equipos en red con lo cual aquí tengo más de 4.000 equipos en la red que están conectándose en el 3D lo cual hace que cualquiera de esos elementos que se propaguen en multicas o en broadcast va a afectar a todos los demás esto es un problema del diseño de red y además me voy a encontrar aparatitos que en lugar de ser switches son hubs conocéis algunos de los hubs son más antiguos el hub vale el switch lo que hace es tiene una tabla en la cual identifica cada IP con la bar a la que corresponde entonces yo puedo establecer diferentes caminos de comunicación a través del switch el hub es cuando yo hablo a través del hub él lo saca por todos todos los conectores o sea ocupo todo el switch para mí también es otro problema por lo cual producen replicamientos aparentemente son iguales si no lo sabemos o no olvidemos replicaciones en instalaciones antiguas podemos tener problemas porque en lugar de switches nos encontramos que en algún sitio hay un lugar bueno que lo sepáis ¿cómo solucionaría esto? lo veremos más adelante lo que os decía el tema de cableado hemos hablado antes el cable este hay cables diferentes por ejemplo el cable que tenemos aquí este verde es cable de trofinet solo tiene 4 líos hay otros con 6 líos y con 8 líos en función de la categoría del cable nos va a decir cuántos líos tiene veo que varia la velocidad de transmisión de datos ¿vale? el de trofinet que suele trabajar a 100 a 10-100 tiene 4 cables para las máquinas actualmente es suficiente como os he dicho en la parte de producción lo importante no es el volumen de datos sino el determinismo que cada dato cortito llegue en el momento o en el minisegundo que tiene que llegar que la tienda a cada dispositivo a cada asesor es un momento eso es lo importante si meto muchos datos al final en algún momento alguien está esperando que acabe esos paquetes ¿no? aquí veis las categorías las distancias que permite hacer fijaros que el cobre va a 100 metros las diferentes velocidades que me permite el 6A que me permite 100 el POE me lo permite cualquiera de esas categorías el 5, 5E, 6 y 6A el POE por si no sabéis es cuando están alimentados eléctricamente a través del canal no solo lleva datos sino también lleva corriente en las oficinas normalmente lo solemos utilizar con la telefonía sabéis el típico teléfono que va con IP que lo conectas hay unos que tienen un transformador y otros que directamente va al cable de red pero es por Power over Ethernet se entiende y funciona porque lleva la alimentación de corriente con el cable de red vale en la industria también se utiliza sobre todo para cámaras hay algunos elementos que lo requieren pero hay muchos procesos pues por cámaras de control de gestión de calidad que controlan el proceso para medir movimientos que necesitan llevar además esa alimentación pues también hay switches aparte de estos modelos que también llevan que sepáis que también también es bastante habitual lo que os he comentado existencia de campos electromagnéticos muchas veces no sólo por esa distancia de 100 metros sino aunque no sea tan grande lo que se hace es que se mete fibra por las interferencias el ruido vale y el ruido en la industria cuando hablamos de acerías o de máquinas con motores muy potentes o electrosondaduras es muy habitual que provocan ticos de tensión eso es se me ocurre la típica industria que te dice oye no sé qué pasa que desde hace dos meses a las 4 de la tarde se me cae la red como un rato bueno estás haciendo las pruebas y resulta que han puesto una nueva máquina que arranca a las 4 a las 4 arranca esa máquina produce un pico el cable está pasando por encima hay una pérdida se cae y se para pero cuando ya ha arrancado después ya no tienes equipo vale ¿qué más nos vamos a encontrar en la planta? lo que os he comentado elementos antiguos os vais a encontrar elementos que no son conectables directamente a CERNED que nos hace falta adaptadores que nos hace falta traductores HMI o SCADAS que trabajan sobre sistemas de base de datos porque son antiguos porque la empresa que lo produce no ha evolucionado o simplemente porque nos funciona perfectamente y no queremos gastar en actualizarlo es una opción nos vamos a encontrar equipos viejos y dirá joder tienes un equipo bueno pero es que me hace falta el puerto RS232 para conectarme a la máquina y los ordenadores nuevos quitando algunos el tuyo cual tiene ¿no Joaquín? este tendrá RS232 hay algunos que se puede pedir al fabricante que los haga con placa pero en muchas empresas son una joya o sea no giran los ordenadores viejos porque les hace falta para controlar por serie y hay muchas máquinas ¿vale? y esos ordenadores son los que hacen de puente con la red ¿qué es lo que pasa? que ese ordenador que tengo que conectar con serie a la máquina con ese programa para controlar esa máquina tiene que tener un Windows 98 un Windows 2000 un Windows XP porque el programa no existe para las nuevas versiones ¿vale? es por la propia máquina la que me condiciona todo y eso es un problema de seguridad que nos vamos a encontrar aquí veis aquí veis los sistemas ese ordenador que hace de puente tiene un sistema operativo que ni se actualiza ni se ha soportado ni bueno pues ya tengo formas de protegerlo ya veremos luego lo que os decía el tiempo real el problema de la baja disponibilidad cuando estamos hablando de esos PLC de esos operadores de esos motores al final que varían las frecuencias los movimientos estamos hablando de cosas que tengo que actuar cada 100 milisegundos cada 10 milisegundos o incluso menores a un milisegundo ¿vale? eso es lo que se llama tiempo real y eso no entonces tengo que asegurarme que no meta latencias ¿qué supone esto? para que os hagáis una idea cuando yo concateno switches la información que pasa de un extremo a otro aproximadamente es si yo concateno otros switches y establezco 8 y establezco la comunicación de un elemento en un extremo al que está después del octavo switch meto una latencia de un milisegundo aproximadamente aproximadamente es así ¿vale? entonces son latencias bueno tengo que tener en cuenta si estoy trabajando con tiempo real y eso no no puedo meter otros switches tendría que meter uno más grande ¿vale? esas cosas tengo que tenerlas en cuenta si estamos hablando de 10 de 100 milisegundos bueno cada vez que yo enruto bueno aparte de que el profinendo funciona pero bueno suponiendo que pasemos a otro sistema ¿no? si tengo tiempos de producción que pasan a través de routers que tienen dos líneas diferentes dos redes diferentes ese tiempo me mete un retraso me da un retraso nada si solo es un router pues igual cumplo los 10 milisegundos igual cumplo los 10 pero si paso por dos routers o tres o cuatro para llegar al otro lado no he podido saltar y si además es un firework esos tiempos se disparan y me imagino que habréis oído hablar de los mensajes que habéis hecho en el estado ¿vale? eso es aparte de lo que os he dicho que cortan el tráfico entre IPs servicios y protocolos lo que hacen es analizan el contenido de la trama el paquete que pasa ¿vale? analizan si tiene virus hay hay diferentes opciones ¿no? pero eso todo este análisis añade un detraso ¿vale? y cualquier pequeño retraso puede no ser asumible por la producción con lo cual lo que tenemos que hacer es meter ese análisis en la capa superior esto funciona y me aseguro que esto es un sitio limpio seguro y lo que hago es analizar arriba todo lo que pasa hacia abajo pero nunca corto ese tráfico interno que requiere de esos tipos ¿vale? tenemos en esos faños tenemos dos sistemas de funcionamiento los IPS y los IDS unos analizan el tráfico a ver si en androvinus o software manifiesto en el propio paquete incluso hay algunos ya que analizan incluso cifrado bueno todo ese tiempo de análisis descifrado o liberar esas pautas requiere una latencia que va incorporando bastante grande para la parte de producción y luego hay otros que lo que hacen es la parte de los de los IPS van escuchando vale necesidad de diagnóstico aquí veis el famoso tal esta necesidad de diagnóstico nos va a exigir irnos a switches gestionables los switches no gestionables los switches todos de toda la vida lo que hacen es me conmutan entre los diferentes elementos pero no guardan información estos switches gestionables me van a dar información de que puerto está activo que puerto no está activo puedo gestionar esos logs de cual se ha caído cuando se ha caído a que hora se ha caído quién ha accedido y me ha cambiado la configuración cuántas trabas han ido correctas por tal puerto cuántas han ido incorrectas esa información la veremos cómo nos la va sacando esa incluso me va a decir los errores que hay en tal puerto ese tipo de cosas las sacan y si yo tengo un error en mi planta bueno pues lo primero que voy a hacer es ver qué ha pasado aquí y si en el log veo que hay uno de los puertos que tiene muchos errores analizaré que es si hay algo al otro extremo que me está produciendo esos errores o que tengo demasiada carga de red también me lo dice en mi puerto entonces igual tengo que dividir lo que está al otro lado y separarlo con todos lo que son cosas que animan que si no tenemos estos luches gestionados no voy a poder acantar como os he dicho esto es informática forense todos estos logs imaginaros lo que os he dicho de una planta en la que tengo dispositivos de comunicaciones no ha molinado los datos y ha habido un problema ayer a la noche bueno pues y se me ha caído este 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 entraría en ese servidor de logs miraría esa hora de la noche que le ha pasado esa punta y vería los logs y ahora me diría si se ha caído si no se ha caído pero es que además podría filtrar y ver a esa hora de la noche que ha pasado en todos los demás vale entonces iría buscando causas vale porque este estará afectado por otra cosa es importante tener todo centralizado esos logs poder analizarlos y que todos los elementos de la planta estén a la misma porque no me vale de nada que este me me marque la fecha de hoy ese se me ha caído la luz se enciende y tiene la fecha del año 2000 vale vamos tengo que asegurarles ¿conocéis los sistemas NTP? vale tenemos que montar una NTP planta para que todos estos sistemas esténicos para los que no lo conozcáis un NTP es un servicio que pone todos los sistemas de la red en la misma hora por ejemplo cuando entráis en un Windows en un domingo y ponéis el usuario y la contraseña al entrar contra el servidor se valida y normalmente normalmente eso puede ser el que hace NTP y da la misma hora a todos los equipos de NTP eso eso hay en nivel pues en OT tenemos que poner también ese servicio ese servicio lo puede dar un firewall o lo puede dar un servidor que lo haga el firewall lo que haría sería lo configuraría como NTP para el resto de dispositivos de planta de forma que todos tienen la misma hora que el firewall aunque estén ya de primera este protocolo es mal pero todos están mal entonces ya consigo hacerlo y luego lo que haría es ese firewall lo sacaría afuera bueno lo puedo sacar a un reloj europeo aunque no son universitarios que son públicos para que él se sincronice con él y luego repasta la misma hora al resto de equipos de la planta esto es importante porque primero he reducido la exposición porque solo sale un equipo no salen los 100 o 200 equipos que tenga sale uno y el resto se actualiza contra él todos tienen la misma hora y el segundo punto es que si más adelante voy a hacer accesos remotos por VPN en todo el tema de certificados en los VPN es importante que todos los elementos que interfieran en el cifrado tengan la misma hora con unos segundos de diferencia puedo conectar pero los certificados realmente tienen una marca del tiempo y si yo voy a conectarme desde mi equipo desde el otro extremo tiene la fecha de hace dos años pues me va a decir que no no puedo conectar y simplemente por la diferencia y puede ser por una hora no tiene por qué es para que os hagáis una idea en todos los cifrados bancarios todos esos certificados que veis seguros todo en esta vida es descifrado no se puede desifrar porque tiene una marca de tiempo lo cual si yo hago un cifrado que tiene una validez de 20 minutos en un sistema actual tarda en descifrarlo dos horas es seguro porque para cuando no haces cifrado ya no va vale necesidad de escalabilidad es importante lo que os hemos dicho primero que la red sea resistente ante caídas o ante cortes esto lo que me va a garantizar fijaros que aquí tengo un anillo central si por lo que sea con el coste si yo estoy tirando switches en la planta con el coste de un único cable un único cable que me cierra ese anillo porque si no se viene una línea lo que hago es una línea de switches fijaros que hay PLCs y algún elemento más que pueden formar parte del 1500 si no me equivoco puede formar parte de una línea con un único cable más lo que hago es que en caso de que uno de esos cortes cables esté cortado por un accidente incluso hay veces que nos ha mordido ratas que vienen por mayas las veces y todo puede pasar lo típico que es una planta de estas de residuos sólidos urbanos y los cables van por abajo entre una excavadora mete y me ha visto y cortan la fibra de un lado si no tengo el anillo se me para la producción ¿por qué? porque luego veremos el tiempo que necesita el anillo para recuperarse en caso de uno de esos cortes con el que se abriría uno de los dispositivos es determinista yo sé que según el tipo de anillo que ponga cuánto va a tratar de levantarse por el otro lado entonces hago los programas de acuerdo para que toleren esos elementos de recuperación los alargos de esos tiempos sin embargo si utilizan otros sistemas el RSTP que es el famoso de internet el problema que tiene el RSTP es que no tiene un tiempo determinista no sé cuánto va a tardar en levantarse puede ser milisegundos puede ser segundos puede ser un minuto porque se tiene que ir ajustando por donde va con lo cual no me vale para industria eso es un poquito siempre que os hablo de que no me vale volvemos al caso de que Calendus que es un mundo y hay soluciones para que hay veces se tiene que utilizar porque no queda otra bueno pues aquí lo que me permite este anillo la parte de escalabilidad es que si yo quiero añadir una nueva máquina cogería uno de los cables del anillo lo abro lo conecto a la nueva máquina tiro el cable de la nueva máquina vuelvo a cerrar el anillo y en ningún momento he parado la producción ¿se entiende? esa es la ventaja que le produce un anillo aparte que lo que os he dicho el tema de costes solo me supone un cable más y me garantiza el tiempo de restauración si quiero hacer RSTP en esta planta fijaros que pues mínimo tendría que hacer dos cables en cada uno de los DAOs hacer los cruzados supondría primero mucho más cable y no solo el cable sino el número de puertos que tengo que tener ocupados ya simplemente con la comunicación entre los switches al que no puedo conectar otros dispositivos y acordaros que son dispositivos con pocas bocas también existen dispositivos en rackables con 32 bocas o sea no pero bueno es escaso no son muchos sitios donde se utilizan vale una cosa muy importante sobre todo tenemos que saber antes de tocar una red industrial si hay safety esta es la parte de seguridad física la que nos protege del trabajador de accidentes de cualquier cosa de estas esto tiene prioridad sobre todo vale no puede ser que yo ponga algo novedoso para conectarme en remoto y resulta que el safety falle porque tengo dos opciones la primera es que falle porque le he metido un firewall y me esté continuamente según esté programado parando la máquina porque si no detecta la respuesta de safety en el tiempo deseado me lo para o que lo haga al revés que no me lo pare y tarde más y resulta que igual estoy con una prensa y en lugar de de tener un susto o perder una falange de un dedo pierdo el brazo o peor podría darse el caso esto es prioritario entonces siempre que hacemos un diseño hay que tener en cuenta si existe safety y saber que el safety solo puede ir en capa 2 a nivel de switch no puede utilizar saltos ni firewall ni routers porque eso produce esos ralentizamientos que hemos dicho que podría afectar a la seguridad ya nos contará luego Joaquín y nuestros amigos de Siemens que existe unos sistemas que se llaman PNPN couplers que lo que hacen es bueno es como un mapa que se conecta a dos redes y hace un volcado de memoria en tiempo real de dos peletes eso se utiliza para propagar este safety en diferentes líneas a nivel 2 tiene su complejidad pero bueno a mi desde el punto de vista de ciberseguridad algo que tiene patas en dos LANs diferentes no me convence ya veremos como llegamos a mejorar esto entre unos años seguro vale luego el wifi el wifi industrial y dices joa el wifi industrial bueno es diferente y os cuento por qué los estándares son los mismos pero acordaros que os he dicho el tema del determinismo una cosa es que yo pongo un wifi en mi planta para que el operario que vaya a trabajar con el diaportal o hacer las las mediciones o se conecte por el wifi y acceda vale no es ningún problema y otra cosa es que lo utilice como parte de la proyección las dudas fuentes comunicación o sea parte de la producción que tenga que comunicarse el PNC con otros dispositivos ahí es ahí es donde es diferente ¿por qué? fijaros arriba estos son los tiempos los ciclos que me está dando fijaros que yo tengo tres ordenadores conectados a mi wifi doméstico y el primero le da el servicio está en negro el segundo y tercero están esperando en el segundo ciclo da servicio al tercero en el tercero al segundo pero luego da dos seguidos al primero con lo cual fijaros que hay un momento en que pasan más de tres ciclos en que se atiende al tercero hasta que se atienda han pasado cuatro ciclos ¿lo veis? y arriba al segundo también han pasado cuatro ciclos y esto funciona así en el wifi doméstico por eso salen esos esos ojitos de arena y estas cosas incluso aunque no lo tenemos porque estamos hablando de ciclos de milisegundos aproximadamente estos ciclos creo que son de 10 milisegundos lo que está dando el wifi estándar no nos vale en cambio cuando estamos hablando de controles pues sobre todo se utiliza para elementos móviles estas máquinas climatorias las ruas fuentes estas que veis en las plantas que se descazan de un modo a otro todo este tipo de cosas que no pueden tener cable lo que hace el wifi es industrial me garantiza que cada tres ciclos le doy servicio a uno de los dispositivos fijaros siempre es por orden ¿vale? nunca hay ninguno desatendido esto me garantiza que esos tres ciclos de de 10 milisegundos son menores a los 32 milisegundos con lo cual me saltaría o se me pararía la la planta por seguridad el propio safety de la planta había que si no se ha atendido en una máquina durante un tiempo la ignora o la para eso es lo que me garantiza ahora si no me equivoco ha salido el el wifi 6 que incorpora más canales con lo cual puedo gestionar más dispositivos ¿esto qué significa? si yo tengo tres dispositivos los gestiono bien con un punto de acceso wifi si tengo 6 me va a faltar 2 y cada uno tendrá que dar el suyo para que esté para que esté convertido el wifi 6 me aumenta el número de canales y el número de dispositivos incluso me garantiza que esos tiempos esos ciclos llegan hasta 2 milisegundos por lo cual incluso puedo pasar safety por la parte del wifi ojito por lo que dice siempre cuando es necesario en entornos controlados en plantas lo que hemos dicho nuevas móviles nuevas fuentes ese tipo de cosas porque hay casos yo he visto que se pone el wifi tanto el industrial como el doméstico se me ocurre por ejemplo en un libertadero ¿vale? como no querían tirar fibra entre las diferentes distancias pues ponemos wifi ¿qué es lo que pasa? lluvias muy densas nieblas el wifi deja de funcionar de repente pasa un camión cargado se pone en medio con una altura que supera las dos torres se para el wifi o sea no llega la señal el otro lado entre comillas el wifi depende de cómo lo estemos utilizando ¿vale? si no hay otro remedio pues luce pero si no siempre cable o fibra es mi opinión ¿eh? vale el siguiente paso bueno ya hemos visto lo que hace la red plana todos los problemas que nos podemos encontrar ¿qué hacemos? pues vamos a empezar a introducir switches gestionables ¿qué hacemos con los switches gestionables? lo que estábamos hablando antes ya conseguimos ese tipo de redundancia conseguimos los anillos ¿vale? estos switches gestionables son capaces luego veremos los tipos de anillos que hay de hacer una conexión múltiple entre diferentes elementos y evitar la redundancia evitar esos loops que hacen que se vayan alimentando y se bloquee la red ¿eh? hemos tenemos estructuras redundantes tenemos diagnóstico SNMP ya sabemos lo que hemos dicho ¿qué puertos están más cargados de tráfico? ¿cuáles están menos cargados? sabemos el número de errores que se transmiten en la red incluso nos permite gestionar quién accede bueno normalmente ponemos SAPIN pero lo que os he dicho podemos poner usuarios nominales ¿vale? saber quién accede y cambia las configuraciones de esos elementos gestionables nos permite deshabilitar protocolos y puertos bueno hablamos de switches sí que es cierto que me permite lo que os he dicho bloquear los puertos libres para que no den link y no se conecte nada no deseado de forma que nos tengan que permitir autorización para entrar y acceder y cuando hablamos de la carga que nos permiten deshabilitar protocolos y puertos o sea esos son puertos físicos los protocolos se refiere a que yo puedo bloquear que mi gestión de ese switch que al final voy por un internet explorer o por un Firefox o por lo que sea se haga por el protocolo Telnet sabéis lo que es el protocolo Telnet para ponerse un protocolo en un seguro que es el que se utilizaba antes cuando te conectabas viene de los puertos serie pero luego se hace por red y te conectas a través de consola diferentes dispositivos la información que transmites no va cifrada con lo cual si alguien está escuchando porque ha pinchado ese cable o está con un por mir o alguna cosa va a ver todo lo que tecleas incluido usuario contraseña todo ¿vale? entonces lo que hago es en el switch deshabilito que entres por Telnet puedo deshabilitar que entres por HTTP o sea te obligo a entrar por HTTPS te puedo incluso llegar a obligar a utilizar un tipo de TLS que es de cifrado para el navegador pues en lugar del 1.0 el 1.3 o bueno pues para cierta complejidad cuidado con esto porque a veces puedes poner un cifrado muy alto y hay algún equipo antiguo que no puede entrar ¿vale? eso siempre es cuestión bueno tiene ya opciones de seguridad de acceso al propio switch de forma que nadie pueda cambiar pueda deshabilitar pueda borrar VLANes ya veremos más adelante me permite también el tiempo de recuperación del sistema claro evidentemente si tengo ya anillos lo que os he dicho ya en caso de que se corte ese cableado la comunicación pasa por otro lado me permite esa optimización seguimos manteniendo el problema de la red duplicada ¿vale? ahora lo que hacemos ya es lo configuramos en zonas ¿qué es lo que hemos hecho para configurarlo en zonas? fijaros que lo que hemos hecho ya es meter esos firewall aquí veis uno aquí veis otro y aquí veis otros dos ¿vale? esos firewall ya lo que hacen es hacen un corte entre la parte de arriba y la parte de abajo de forma que esta zona ya puedo decir quién accede y de aquí qué sale y hacia dónde eso ya es utilizado eso es lo que os decía de qué segmentado está aquí lo mismo pero es que además ese firewall que he puesto me está traduciendo esta IP y ya puedo acceder a las dos con la misma IP para que os hagáis una idea luego lo veremos más en detalle lo que hace es en lugar de ir a la 1x que es lo que veis aquí él me lo traduce y puedo ir por ejemplo imaginaos que voy a la 10x ¿vale? él lo traduce o sea de aguas arriba es una y de aguas abajo es otra bueno fijaros que aquí lo que hemos hecho es tenemos esas estructuras redundantes hemos metido un VRRP sabéis lo que es un router virtual lo que hacemos aquí realmente vosotros tenéis en casa un router para que os hagáis genera es el 192 168.01 ese es vuestro router lo que hacemos nosotros es ponemos dos routers y en cada uno de ellos aparte de su IP normal tienen una IP común que comparten siempre apuntamos a esa virtual no a la física de forma que vamos a la virtual hay uno que está activo que responde y si se apaga el otro sigue respondiendo a la virtual ¿entendéis el concepto? vamos a ver yo tengo dos routers puede ser más tengo dos routers imagínate que tengo el no, aquí hay dos uno y dos están puestos con VRP ¿veis el 615? son dos routers virtuales que van a un anillo uno va a cada switch ¿vale? entonces esos dos routers cada uno tiene su IP imaginaros que uno es el 1 y otro es el 2 ¿vale? pues me invento una dirección virtual que es la 10 y los dos tienen la 10 de forma que cuando yo voy a trabajar contra ese router no trabajo contra la 1 y contra la 2 trabajo siempre contra la 10 y el que está activo es el 10 y si se estropea el otro automáticamente pasa a ser el 10 tengo aquí también vale, os digo a ver si a ver dónde era aquí fijaros vale, no creo que haga yo creo que lo veremos lo veremos más adelante no os preocupéis que estos son conceptos vale, lo que he hecho es eso fijaros he segmentado con esos con esos firewall ya tengo VLANs diferentes que son rangos de red no tienen por qué ser rangos de red sino que lo que puedo hacer en esas VLANs directamente es hacer que no se vean entre ellos vale la VLAN me permite tener equipos aunque tengan el mismo rango de red que si están en una VLAN o en otra VLAN a través de switches gestionados no van a ver más que los que estén en esa propia o fijaros las VLANs al final aquí puedo tener diferentes VLANs pero para mí lo que he hecho ya es tengo una red superior y tengo una red inferior y otra red lo he separado ya en dos redes ya no tengo una única claro por eso he puesto ese firewall que es un router he separado en LANs y VLANs lo puedo hacer en los switches gestionados vale de forma que yo puedo coger en estos dispositivos fijaros aquí tengo ocho puertos puedo hacer que estos cuatro sean de una VLAN y estos cuatro sean de otra VLAN si yo pincho equipos con la misma rango de red en este puerto y en este nunca se van a ver bueno he generado esas VLANs con lo cual ya tengo acordaros que antes cuando os decía que teníamos una única red esos dispositivos que hacían broadcast y transmitían para todos los equipos ahora como están dentro de ese VLAN o su VLAN solo retransmiten en su parte interior si yo tengo aquí algo que transmite no va a salir al resto y aquí lo mismo no sale al resto vale seguimos deshabilitando protocolos y puertos en este caso como hemos metido firewalls podemos deshabilitar ya protocolos y puertos para todo el tráfico de la red no solo de acceso a las máquinas ese firewall me va a decir que puerto que protocolo va a pasar de arriba a abajo por ejemplo yo podría poner en un firewall de esos habilitar solo lo que hemos hablado el servicio el SIMATIC el S7 para que solo pueda entrar por TIA Portal al PLC por el UDP puerto 102 y cualquier otra aplicación que intente entrar bases de datos escritorio remoto lo que sea no puede porque tengo cortado esos puertos vale hemos controlado ese tráfico hemos implementado esos firewall que nos permite hacer esos controles y tenemos la posibilidad que hemos visto de traducir direcciones ese NAT vale el siguiente paso fijaros que parece que no pero es la configuración de zonas lo que hemos hecho aquí fijaros ahí ya hemos separado la parte de IT de la parte de OT veis que ya tenemos ese cable rojo ya tenemos esa primera segmentación y delimitación de la zona IT de la zona de OT en la zona de OT tenemos un anillo superior en este caso amarillo porque es de fibra fijaros en este switch esto es un switch lo que os he dicho lo mismo que tenemos con los pequeñitos si hace falta hay switches en recables también de entorno industrial para el tema de temperatura y eso pero que nos permiten hasta si no me equivoco 48 tomas hay otros modelos y a su vez tenemos los PC servidores de diferentes equipos que están en planta no son de T son de OT vale aquí estarán nuestros escadas nuestros sistemas MES sistemas de gestión de diversos datos incluso estos que habéis oído hablar en la hora de Edge Computing y aquí lo que estáis viendo es ya tenemos traducido la parte de NAD y tenemos ya todo separado en zonas y T todo esto que sería OT y OT segmentado en lo que podrían ser tres millas de producción esto podría ser por ejemplo prensado esto podría ser cocción y esto podría ser envasado para haceros un bueno lo tenemos ya segmentado si algo se ve afectado aquí no afecta al resto del plan bien y esta ya es la transformación final fijaros que aquí lo único que hemos hecho respecto a la parte anterior es añadir este firewall que es lo que dice la norma la IEC 6.244.3 que separa la parte de IT de OT por un firewall de forma que aquí ya es donde decimos quien puede pasar de IT a OT por ejemplo si tú eres eres un diseñador o un programador de autómatas y estás trabajando en las oficinas de IoT se le podría autorizar a tu usuario a que entre incluso podríamos utilizar aquí tenemos un servidor de conexiones remotas obligarte a entrar por VPN lo que hemos hablado antes entrando por VPN que debería identificado por usuario y contraseña quien accede a ti ya teníamos también esa normativa de los usuarios nominales y luego no sé si conocéis las DMZ podríamos montar aquí nuestra propia DMZ de OT una DMZ se lleva una zona desintegralizada y lo que hace realmente es una zona que es atacada desde dos lados ¿vale? en este caso es atacada desde IT o desde el exterior y desde OT os voy a poner un ejemplo supongamos que yo quiero hacer un volcado de los datos de consumo de material y os digo de un PLC ¿no? el PLC tiene unos sensores con unas tendas fotoeléctricas que me están diciendo pues por el movimiento de las cintas y por el grosor que detectan cuánta madera va en rollo y sé cuánta madera entra en esa máquina entonces el PLC me lo va guardando en una base de datos que estaría en esa DMZ y posteriormente yo desde IT accedo a esa base de datos de la DMZ para hacer el análisis la podría importar a otra base de datos o trabajar directamente en esa máquina ¿qué consigo? que el PLC trabaje contra la DMZ y el DIT trabaje contra la DMZ pero no trabaja el DIT contra el PLC entendemos el significado ¿no? o sea es un paso en el medio para que no interactúen esos minutos así protegemos el acceso directo desde la experiencia bueno y si os fijáis aquí ya lo que hemos conseguido es una topología que está preparada bien segmentada fácilmente ampliable tenemos esos anillos tenemos switches que podemos ir ampliando podemos ir gestionando y realmente bueno este es un modelo pero lo que os he dicho hay unos estándares que tienes que cumplir pero no tienes ni por qué tener anillos ¿vale? depende de cada de cada industria de cada institución hay industrias para que os hagáis una idea que están en plantas que fabrican muebles tipo los biqueas ¿no? de estos de piezas son sacerdotes grandes que tienen unas páginas enormes que producen un montón y realmente tienen transferencias entonces no necesitaría todo esto se podría cumplir esto de otra forma igual con un simple firewall y de ese firewall un par de switches y no hace falta ni anillos ni nada no hace falta ¡Gracias!